Bienvenido a Newborn Nursery Reborn, estoy pintando una muñeca silicona y yo uso esta funda plástica, después que yo le junto las marcas y las rayas en el cuerpo de la muñeca. Antes de ponerle pintura, yo primero le hago los detalles primero y le marro y la tapo con funda para que no se me le pegue polvo, ni que se me pegue nada a la muñeca. No te olvides de suscribir para más videos adelante que voy a poner, cómo se pinta silicona, los productos que tú puedes usar, porque en el internet te dicen que Psycho Paint nada más y eso no es cierto. Tú puedes usar muchas pinturas diferentes, pero para yo contarte, yo te voy a decir las pinturas que tú puedes usar. Mira esta bebé cómo está quedando, tiene su vena, su matling, tiene su cosa muy preciosa, sus cejas. Ahora lo voy a pintar el base del color para pintarle los cabellos, ponerle la pitaña, los ojos y mandarla para afuera para Nueva York, para de su nueva mami. No te olvides de suscribir mi canal.